Soy Luis Arturo Torres Hernández de Saltillo, Coahuila y voy a interpretar Te Amo de Alexander Hacha Amo toda tu figura modelo de lo increíble belleza y virtud en una tu sultura al perdonar no dejas morir a nadie y vas sembrando nos ilusiones tú no sabes lo que causas creo que aún no te has dado cuenta así es que la gente agradezca tu existencia te amo más que un nuevo mundo, más que un día perfecto, más que un tuave vino, más que un largo sueño más que a la balada de un niño cantando más que a mi música más que a mis años más que a mis tristezas, más que a mis más que haceres más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido más que a un gesto te amo oh toda tu persona parábola de la vida poderosa cenicienta tu destreza tu destreza para amarnos no olvidas dolor de nadie y vantes vives por alegrarnos no has notado lo que eres y me aterra y me aterra que lo no te haces que las rosas se peleen por ser tu broche te amo más que un nuevo mundo más que un día perfecto más que un nuevo más que un largo sueño más que a la balada de un niño cantando más que a mi música más que a mis años más que a mis tristezas más que a mis creceres más que a mis impulsos más que a mis placeres más que a nuestro juego preferido más a un gesto te amo más que un largo viaje más que un rubio campo más que a un viejo amigo más que a cualquier santo más que a tu pureza donada de errores más que a tu felicidad que no se rompe más que a tu alegría más que a tus colores más que a tu sensualidad que crees que escondes más que a nuestro beso primero más aunque esto te amo más que a nuestro beso primero más aunque esto te amo más que a nuestra magica noche de bodas más aunque esto te amo más que a nuestra magica ¡Gracias!